Bueno pues hoy salieron los nominados de la UEFA, los que la UEFA considera los mejores jugadores y entre estos jugadores muchos de ellos son campeones de Champions, o sea jugadores del City hay otros argentinos, o sea campeones del mundo, hay españoles campeones de la National League también y obviamente no hay ningún jugador que no haya ganado alguna cosa importante en esta temporada pero Tomás Roncero una vez más en un acto de fanatismo se mostró indignado por no ver a Vinicius Jr. entre los nominados cosa que para todo el mundo es totalmente normal, ya que los nominados son solo los campeones aquellos jugadores que han ganado cosas importantes durante la temporada Posteriormente José Álvarez le daría un sasca tremendo al Tomás Roncero tratar de menospreciar a los jugadores nominados para tratar de decir que Vinicius es mucho mejor que ellos Así que vamos a verlo, comencemos Los campeones de la UEFA que se entregan, se deciden definitivamente el día del sorteo de la Champions Bueno, para empezar hay que aclarar que este premio o los nominados a este premio son los que son campeones de títulos muy importantes Entre ellos está el Mundial que ganó Argentina o la Champions que ganó el Manchester City Esos serían los títulos más importantes Obviamente el Mundial más que la Champions Sigamos Tomás, ¿qué ha ganado Vinicius? Pues sabes que ha ganado, el prestigio es ser el delantero más desequilibrante de toda la temporada Durante 10 meses Bueno, pues aquí Roncero ya empieza con el fanatismo este Al decir que por qué no está Vinicius entre los nominados O sea, vamos a ver Vinicius en toda la temporada solo ha ganado una Copa del Rey Solo ha ganado la Copa del Rey Y aquí este tipo pretende que Vinicius esté entre los nominados Pero tú de qué vas, que crees que la UEFA va a poner a Vinicius ahí por ganar la Copa del Rey Que Vinicius con el Real Madrid se comió 4 con el City Se comió 14 puntos del Barça en Liga Se comió una humillación y un baño Se comió 3 en la Supercopa Y ganó la Copa del Rey Título que Tomás Roncero normalmente menosprecia Que es la Copa del Rey, llamándolo Chupito Cup Por lo tanto, sería una indignación Que Vinicius Jr. esté junto a los que son campeones de títulos importantes No durante 3 semanas, que ya está bien Porque un tío 3 semanas es muy bueno El resto de la temporada hay que estar picando pies El MVP de la Liga El MVP de la Liga ha sido Griezmann El MVP de la Liga ha sido Griezmann Vamos a ver los 11 porque evidentemente la UEFA nos ha dado las posiciones del 11 al número 4 Falta ese top 3 a ver qué orden va a tener Ahora vamos a ver cuáles son los 11 jugadores Lo va a mostrar ahí Diego Plaza Y vamos a ver cómo Roncero trata de comparar a Vinicius Jr. con los jugadores que van a salir a continuación Y a mí me causa gracia de verdad Que pretenda hacernos creer que Vinicius Jr. es mejor que los que están nominados O sea, es una locura Son jugadores que han ganado títulos importantes Pero el fanatismo de Roncero llega hasta donde llega Y vamos a ver qué hace Eso lo descubriremos en la gala Vamos viéndolo Porque en el puesto número 11 Está Jesús Navas El jugador del Sevilla que fue campeón del Europa League Campeón del Europa League Sí, campeón del Europa League Y el Madrid campeón del mundo 6 puntos ha recibido Campeón de la National League Y campeón de la National League Muy meritorio Y 40 años Y 40 años Casi 40 años No, pero eso no lo mide No, bueno, pero es muy meritorio Esto significa que los jugadores no caducan Por la edad Hablaba por otro tema Vale En el puesto número 10 Y otro de camas Alexis McAllister El argentino 12 puntos Campeón del mundo Y buena temporada con el Brighton el año pasado Y se me quiere decir una cosa Que los premios los de la UEFA Bueno, pues al momento Ha mostrado a Jesús Navas y a Alexis McAllister Y ya van dos jugadores que han ganado más que Vinicius en toda la temporada Hablamos de Jesús Navas Que ha ganado la National League y la Europa League con el Sevilla Y a Alexis McAllister Campeón del mundo con Argentina siendo importante Y además viene de hacer un temporadón con el Brighton Que en la Premier ha sido una sensación Por lo tanto, tenemos a dos jugadores que ya han superado la temporada de Vinicius Y que merecidamente están ahí Muy bien, Darío Hemos visto Navas Hemos visto Alexis McAllister Que era el décimo Puesto número 9 Declan Rice El jugador del World Cup Rice fue mejor que Vinicius también Y buen mundial Rice fue mejor que Vinicius Es que yo si estamos de broma Vale, pero ya se lo digo en serio Ahora cuando veamos Escuchamos todos Vemos todos y luego ya tú Cuando veamos la lista Cuando pongan más me voy a cabrear Yo digo lo que creo que ha ocurrido con Vinicius Y por lo que no está Pero es una cosa Buen cebo de Diego Venga, sigamos En el puesto número 8 Marcelo Brozovic El jugador que estaba jugando en el Inter Ahora está en Alnacer Y que recibe 20 puntos Croacia de Inter Finalista Finalista de la Champions Finalista de la Nation League Y en el mundial lo hizo muy bien con Croacia Esos son sus méritos Pero es que, Roncero ¿Cómo vas a pretender que Vinicius Este ahí por delante de Brozovic? Que Brozovic ha llegado a la final de la Champions A semifinal del Mundial Y a la final de la Nations League O sea, Brozovic en los partidos importantes de esta temporada Al parecer ha estado Cosa que Vinicius no Por lo tanto, Brozovic También ha hecho mejor temporada que Vinicius Junior Finalista En el puesto número 7 Se sitúa Luka Modric 33 puntos Con los mismos méritos Los mismos méritos que Brozovic Nada más que se quedó en semifinales No en la final Puesto número 7 Ahí ya vemos como cuando aparece un jugador del Real Madrid Como Luka Modric Ahí Roncero dice No, sí Muy justo que esté Modric ahí Que la verdad Yo pienso que Brozovic debería estar en el puesto de Modric mínimo Porque a comparación de Modric Brozovic llegó a la final de la Champions Y Luka Modric se comió 4 con el City Por lo tanto A mi parecer Brozovic debió estar Por encima de Luka Modric 6 Porque Modric en el Madrid No fue una buena temporada Tampoco para él No, no, pero se ha hecho una temporada ahí con Croacia Es por Croacia Por Croacia Este sí, este sí Es por el Mundial Más que por el Madrid También en este caso A ver más En el puesto número 4 Se sitúa Gundogan Con 129 puntos Campeón de Europa Gundogan Buen Mundial Y ahora falta saber Cuántos puntos Y en qué puesto han quedado Los tres finalistas A ver los tres finalistas Que son de Bruin Y eso fue La lista De nominados Al jugador del año Al final No le hizo falta A Tomás Roncero Comparar a Vinicius Con los Que estaban en los puestos Más adelante Porque es que ya Si quieres comparar a Vinicius Con Gundogan O sea La temporada de Gundogan Es una paliza En la temporada de Vinicius Por lo tanto Menos mal Que Roncero No quiso comparar A Gundogan Con Vinicius Porque habrá hecho El ridículo Espantoso Aunque ya lo hizo Al querer Meter a Vinicius Dentro de esta lista De los mejores O sea Vinicius Esta temporada Una copa del rey No te vale Para estar Entre los nominados Así que nada Si te gustó el video Te invito a que le des like Que te suscribas Que actives la campana De las notificaciones Nos vemos Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete!